Para el día de la nieve de hoy lo que vamos a pasar son tips para que puedan disfrutar la nieve sin lesionarse. Vamos a utilizar los alcances. Vamos a tener alcances frontales, laterales y lo que vamos a hacer es ir alternando de pierna en el trabajo. Lo vamos a empezar haciendo un pase adelante en el cual vamos a tratar de mantener las piernas extendidas, tratar de tener toda la planta del pie, toda la bota apoyada en el piso y muy despacio vamos a hacer una flexión de tronco hacia el frente y tratando de acercar las manos lo más cerca que pueda hacia la nieve. Luego vuelvo con ese pie, me incorporo haciendo piernas y cadera y repito hacia el otro lado. Esto lo vamos a hacer 5 veces de cada lado. Y la primera que lo vamos haciendo les voy a ir agregando un poquito más de velocidad. Con la misma mecánica de la ejercicio anterior, fíjense que quieren agarrar y vamos a hacer un paso lateral hacia el costado. Vamos a tratar de mantener las piernas lo más extendidas, no importa si las flexionamos un poquitito y vamos a llevar las manos al piso, en este caso por fuera de los pies. Luego vuelvo, extiendo piernas y cadera y repito hacia el otro lado. Misma cantidad de repeticiones que la ejercicio anterior, 5 por lado, 10 en total. Bueno, con esto espero que les sirva para que puedan disfrutar la nieve y lo puedan ir sumando a otros ejercicios que ya fuimos viendo. Recuerden utilizar cascos en las bajadas y respetar la señalización que pusieron. Muchas gracias y tengan buen día de nuevo. Y lo que vamos a poner a hacer rico, boludo. Para entrar en la cadena, es como si ha hecho así, entrar en la cadena.